Vale, eh... Pues nada, aquí no Ding dong Creo que hay algo estropeado Mantenga el botón pulchado para entrar Me cago en 10 Si, luego yo como entro, loco Nooo Y ahora me jodo, ¿verdad? Aquí hay luz Por lo menos Vale Eh... Eh... Venga chaval Ahora voy a empezar a tirarme cositas Por eso lo llevo mejor Que me aparezcan notas, ¿sabes? Eh... Que, que, que Vale, allí No hombre, no allí Fuera ¿Tú qué? Uff Uff Abajo Justo tiempo Lo que no sé Es si, al igual que no me aparecen las notificaciones Eh... No me aparecerán también los logro Tomás Sein Sabía que debía acabar con todo lo que había hecho posible aquel horror Incluso consigo mismo Era la única forma de desterrar a la presencia oscura que él había desatado Y que ahora lo miraba a través de los ojos de su amada muerta Pero también sabía que tal vez volvería algún día Así, mientras escribía su destierro y el de su obra Añadió una cláusula de seguridad Una excepción a la regla Todo lo que guardas en una caja de zapatos seguiría existiendo Para meter... Un manuscrito o algo que... Que guardas en una caja de zapatos No, no, no... Es que la fuerza oscura tiene... ... es que me está diciendo que la fuerza oscura puede apagar luces que en principio eso no debería ser a ver focos bien pam 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 vale mira venga la venga la tío venga ya puedo dirigir el foco para allá pregunto chavales pero que dices si le da a esquivar a 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 perdido, vamos a ver tengo que luchar o tengo que? no, 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 tengo que luchar pero tío, cuánta gente hay aquí, loco venga, irse por ahí a tomar a buscar la caga a la lagarta, anda que muy buena con la vista me superaban claramente el número, el foco podría igualar las cosas ¡Gracias! 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 ¡Date el pie ahora! ¿What? ¿Que tengo que correr verdad? ¿Te imagino? ¡No! ¡Gracias! No sé, yo estoy yendo por donde me... Y está cansado ya de correr, él no está, eh. Está cansado ya de correr. ¡Termo! ¡Termo! ¡No! Tío, le da a saltar, le da a saltar. A saltar cuando lo ha salido de las narices. ¡Gracias! ¿Qué? ¿Qué leches? ¡No! 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 ¡Voy esto lo rápido que puedo, cabrones! Por ahora Aquí no hay una sola sombra La electricidad está garantizada Y las bombillas están numeradas Las cambio regularmente Según su modelo y marca La pinta del barrio es maravillosa, tío Con las lucecitas de Navidad La linterna aquí La pistola de bengala Sí, lo hicieron Este es mi luma Tome esto Así no tendré que preocuparme más por el cuarto Pronto habrá que cambiar la 6, la 33 y la 118 Y no quiero subirme a la escalera Que es muy tarde y estoy cansada La caja de zapatos La página era autobiográfica Un recuerdo de mi infancia Pero yo no la había escrito Era obra de Thomas Seine Y se suponía que ya no existía ninguna página de su obra Cuando tenía 7 años Alan luchaba por no quedarse dormido Cuando al fin se dormía Pronto se volvía a despertar Gritando con las pesadillas aún en la memoria Un día su madre sentada en su cama Le dio un viejo interruptor Lo llamó el chasqueador Y le dijo que al usarlo Se encendería una luz mágica Que espantaría al monstruo Para imbuir al talismán Con todo el poder posible Le dijo que se lo había dado El padre de Alan Alan nunca lo conoció Y todo lo concerniente a él Adquiría proporciones épicas Con el chasqueador firmemente sujeto Alan durmió al fin Como un bebé Ahora casi 30 años después Pensaba en ello Sentado a la orilla de Cauldron Lake Con el chasqueador en la mano Respiró profundamente Y se sumergió Estaba confuso Le había dado el chasqueador a Alice Pero allí estaba Seine lo había creado al escribir sobre él En una historia que yo había escrito a su vez Que come coco Tío Puedo llegar hasta ella Puedo poner fin a esto Usando El pie Usándolo Matamos Vale voy a quitarlo Por si acaso Tiene derecho de autor La canción A menos que sea el final Fin del episodio quinto Anteriormente en Alan Wake He escrito una historia de terror Que se hace realidad Como Thomas Seine en los 70 Hasta aquí has llegado Si sigo escribiendo Como quiere la presencia oscura La historia no salvará a Alice Es un trofeo ganado La dama de la luz Usted conocía a Seine Toma Seine Usted es la señora de la luz De la canción Dejó algo para ayudarme El chasqueador Pensaba en ello Sentado a la orilla de Coldron Lake Con el chasqueador en la mano Respiró profundamente Y se sumergió Ahora puedo llegar hasta ella Puedo poner fin a esto Episodio 6 La partida Nueva York Hace dos años Yo ya voy ahí Para narrador Nueva York Hace dos años Era episodios anteriores Tenía resaca Mi cabeza estaba a punto de estallar Y la luz me hacía daño en los ojos Necesitaba mis gafas de sol Y algunos analgésicos En uno de mis mejores ataques de autoengaño Juré que dejaría de beber Cada vez nos hace más daño la luz Os habéis fijado Vale un momentito Voy a llenar el vaso de agua Y ahora vengo Gafas de sol Las gafas de sol hicieron el mundo más soportable Así podía abrir los ojos Sin sentirme como un vampiro Bajo el sol Las pastillas hicieron efecto Al fin me parecía que podría soportar la vigilia Tenía un mensaje en el contestador Dos pistolas doradas What? Ahora le echo cuenta al contestador Espérate Antes quiero mirar a ver si hay algo Termito O manuscrito O alguna cosa así ¿Y en la cocina habrá termo? No Pues nada Parece que es lo único que hay Sí Porque esto está cerrado Y esto Cerrado Al ¿Aún sigues dormido? Arriba En marcha Deberías tener tu entrevista en el Tivo Salvo que Alice estuviera demasiado cabreada para grabarla Me ha llamado antes y casi me come Sé que nos pasamos un poco anoche Pero estas fiestas son parte del negocio Mira Al Te digo esto como amigo Alice No te hace ningún favor Al intentar controlar tu vida Vale Hablamos luego Y no te olvides de ver el programa Vale Cuando la noche Como ya se levanta No? Troce ganado Teleadicto Gracias Gracias Tenemos un gran programa para esta noche He estado charlando con Alan Wake Escritor de gran éxito Acerca de su nueva novela The Sudden Stop Sí, gran libro Comprenlo No, no Sí que es un gran libro Mira Te seré fraco ¿Es buena idea? No Pero lo seré de todas formas Tengo gente que me informa sobre los libros Yo estoy muy ocupado Pero este me lo he leído entero Soy un gran admirador tuyo Vaya Gracias Siento desvelar algo a aquellos que aún no se lo han leído Que según las cifras de ventas deben de ser unas... Dos personas Pero tu último libro habla de la muerte del protagonista Alex Casey, el duro detective de Nueva York Muchos han puesto el grito en el cielo ¿Por qué demonios has matado a Casey? ¿En qué diablos pensabas? ¿Eh? Ya era hora En serio Siete años y seis libros es mucho tiempo Era un personaje muy deprimente para tantas horas de trabajo Ha estado bien Pero ya es hora de explorar otras cosas El siguiente será un adiós a todo lo anterior Cabrón egoísta Siempre pensando en ti mismo Sí que nos has entretenido mucho durante años Ahora que lo mencionas Casey sí que era un tipo deprimente Nunca tuvo mucha suerte con su vida sentimental Con las mujeres ¿Eso era autobiográfico? Que va Las mujeres de Casey siempre mueren cuando están con él Casey giraba en torno a su dolor No, nada autobiográfico La verdad Estoy felizmente casado Vaya, siguen saliendo las notificaciones Espérate Enhorabuena Me alegro por ti Ahora después de lo de la tele Voy a probar Lo que comenté Pero debo decir que me alegro de volver a Nueva York Últimamente ha salido mucho de las noticias Muchas fiestas Te peleaste con aquel paparazzi Bueno Ese tío me estaba acosando Perdí los estribos Sé que no estuvo bien Eres famoso por tu mal genio También he escrito varias novelas Última novela se llama The Sudden Stop Y ya está la venta en librerías ¡Comprenla ya! Eso va por esos dos que aún no la tienen Damas y caballeros Esto ha sido todo por esta noche Quisiera dar las gracias a todos nuestros invitados de la tarde Alan Wake Sam Lake Pone esa mueca para el público otra vez Por lo menos había sido divertido Quizá podría soportarlo No dije ninguna estupidez Si es lo que te preocupa ¿Vas a empezar con la monserga de la bebida? Debí haberle hecho caso Pero de repente estaba furioso ¿Qué? ¿Ya ni siquiera me hablas? Bueno, esta mañana estaba enfadada Porque dijiste que volverías a medianoche Y apareciste a las 7 de la mañana Y bastante conmigo Ya se me ha pasado ¿Tú estás enfadado? ¡Maldita gira! Se me ha ido de las manos Oh, cariño Ya casi ha terminado, ¿verdad? Podremos volver a la vida normal Y podrás volver a escribir Lo siento, cariño Alan, no piensas con claridad Ve a ducharte y vuelve a la cama Sí, tienes razón, cielo Lo siento Cuando acabe todo nos iremos juntos De vacaciones Los dos solos a buscar algo de paz y tranquilidad Pride Falls El presente De alguna manera El chasqueador era la llave de la cabaña Debía volver a Coldro Lake para salvar a Alice Volveré al lago para poner fin a esto Voy a escribir el final del manuscrito en mis propios términos para que todo vuelva a estar bien ¿Por qué no puedes escribirlo aquí? La última página está en la máquina de escribir y debo leerla primero Todo tiene que encajar Sein intentó hacerlo de cualquier manera y acabó mal Yo quiero el traje de luces Cuando salí, lucía el sol y hacía calor Había encendido el chasqueador ¿Sería cosa suya? No me detuve a pensarlo Debía aprovechar la luz del día para llegar al lago Totalmente En la página de Sein Yo estaba de pie junto a la orilla de Coldro Lake A punto de usar el chasqueador Hacia allí me dirigía Vale, un momentito Voy a poner A ver Notificaciones Esto sí Ahí va Vale, en principio Ya no tienen por qué salir Al principio ya no salen más A ver A ver si estoy lo cierto ¿Quién se va dejando por ahí las latas de cerveza Era recién comprada y esas cosas? Esa cosa sí Haber enloquecido de pena Tras la muerte de Alice Como dijo Harman No tenía forma de saberlo Me dije que no importaba Estaba decidido Ya, vámonos Tenemos toda la carretera para nosotros Los locos Hacemos un stop aquí A ver qué hay A ver si hay algo interesante No aparece A ver nada Por si acaso ¿Qué ha sido eso? A ver si aquí hay algo Un termo Nada Pues al coche Y aquí otra cosa Y es por curiosidad A ver si termito Que no termitas Mira Mira Oh oh Bien 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 Sabemos por tanto bien en pararnos Lo que no sé si el tiempo Corre Es decir Si Si anochece Antes Al pararnos Si hay un ponte Desde que salimos Hay Tres minutos De juego O cinco minutos Y anochece Por tanto Si nos paramos Perdemos tiempo Y se nos hará de noche Por el camino A ver En la casa Habrá algo Me da que no vamos a poder entrar Joder Cómo se nos cansa aquí El amigo La fiesta del venado El venado El venado Vale En el túnel ¿No saldrá algún monstruo o algo? Hmm Puede ser ¿Eh? Ojita Ojita ¿Eh? El interno No tenemos Aunque tenemos Bengala La oscuridad Me había tocado Había un vínculo Entre nosotros Y siempre sería así Sentía su presencia De nuevo Acercándose Voy a matar A tu mujer ¡Eh! La res petITA Tiene ¿Me has fallado? ¿Era o no? ¿En qué? Bien El estado Ok Claro ¿Eh? No Blind ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está por coger el jeep pero bueno ¿A dónde vas? ¿A dónde vas pringadillo? Hasta luego A tomar viento No, a tomar viento Lo que estoy viendo así en los lados Es a ver si hay algún sitio para Donde haya un termito O similar Por allí no brilla nada, ¿no? No No aparece, no aparece ¿Por aquí hay algo o no? Por la firma que hay en el registro del motel El agente Nightingale se alojó ahí En la habitación 2 ¿Qué arma llevo? Espérate Ah, fusil Vale Vale Vale, espérate Vamos a mirar ¿Qué pone? Motel Majestic Aquí hemos pasado alguna vez Me suena lo del motel Majestic Información general Todas las reservas requieren el depósito de una fianza de 100 dólares No se aceptan cheques Aceptamos las principales tarjetas de crédito y débito Las habitaciones se abandonarán La música Las habitaciones se abandonarán a las 10 de la mañana No se permite música ruidosa ni animales Un vehículo por habitación Solo los huéspedes podrán usar las instalaciones No se permiten visitas pasadas las 21.00 sin excepción Esperamos que disfrute su estancia Descuentos para veteranos y para tercera edad Salir Mira, te lo mito Yes Ok Obviamente se trataba de la habitación en la que Nightingale se había alojado cuando no me acosaba Botella de vino y un libraco gordo Y un paquete gordo de ganchitos o algo así Y todas estas fotos ¿Quién es? ¿Quién es? Es nuestra mujer No llego a verlo bien No me pillas Sí, pero solo casi No, chaval No, chaval Buena fe, buena fe Aquí obviamente estoy a salvo, ¿no? Porque hay luz Muchachos, écheme luz Hola 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 Tati mi cola No 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 Y nada Ahí hay un coche Voy a coger ese que es más Tipo todoterreno Mira, mira A que no puedo Hijo de su madre A Toma viento Que, que haces Que, que haces Ay Me vas a obligar a salir A quitar este Ah, no Es que no puedo Quitarlo Así de simple Bueno, pues nada Que, que no puedo Puedo cogerlo Bueno, es igual Oye, porque no vas para atrás Oye, porque no vas para atrás Aquí van a venir Aquí van a venir Aquí van a venir Peña Uff, 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 uff Uff, vaya tirón Que me ha metido ahí No sé Que, que, que Que ha hecho Eh, eh, eh Eh Pero, ¿quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Vale Vale Dale, vamos a probar otra cosa No puedo ir por el lateral ¿Verdad? Uff, otra vez Es al terminar de coger las cosas Se queda ahí un momento Mira, mira, mira Uff, uff, uff Vale Ahí, ¿y esto? Ah, el sonido manchado Vamos a esperar Que se cargue la batería Que diablos No puedo ver No puedo ver vale, vamos a esperar a cargar vale, hay un neumático, eso va a salir fijo vale, se nos va cargando la vida vamos a esperar a que cargue la vida que me he fijado además me he fijado que ha sido solamente en los últimos episodios que al principio no era así que la barra de vita se va cargando al principio se cargaba cuando llegamos a una farola es más, al llegar a la mitad ya se va cargando más lento este va a salir volando hola hola ¿cómo me pegas? ¿cómo me pegas? ¿eh? se llama violencia violencia de algo esto se va a poner en marcha la excavadora se va a poner en marcha fijo tiene manchas negras de la oscuridad eh, 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 chaval oye, ah, que no puedo ir para atrás que me ha arrinconado ahora oye uff vale vale algo por aquí que pueda coger allá hay fuego bueno bueno, pues nada y además un coche con clase pero ¿por qué? ya 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 ¡BOOM! Tengo que tirar para la izquierda. Creo. ¿Y ahora para acá? No. Estoy haciendo un lío. Coche paleto. Garaje de luz. ¡Garaje de luz! Madre mía, madre mía, madre mía. Es que dé un toque. A ver si aquí hay enemigos. ¡Garaje de luz! ¡No! 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 La tontería que he hecho Que no podía moverme, tío No podía moverme A ver, la bengala nos la cuenta como cogida No ¿Por qué iba a hacer? Pero, tío, ¿qué que walk? Sí, quiero quitarme de aquí al alto terreno de frío Al mastodonte Al mastodonte A ver si ya viene, tío Sí, quiero quitarme de aquí al alto terreno de frío Vale, uh Por fin A ver si se carga la linterna Dale caña Más se que me ha puesto aquí al alto terreno de frío el bus, el bus, el bus yo sigo pa'lante a mi me la trae al fresco el que no puedo, tío, mire, ahí hay manchita en negro me he quedado aquí pillado genial y a ver como salgo ahora, a ver como paso por ahí ah, vale, por el otro lado vale, por aquí hay algo, no, no aparece hey, sí que hay cosas y sí, cambio, cambio, cambio del tirón y pilas bien, 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 bien ¿cómo andamos entonces? vale, 15, 32, vale no estaría mal una pistola de bengala pero bueno a ver un momento bueno, aquí puedo, sí, puedo subir, vale, vale, vale es bueno saberlo es muy bueno saberlo vale vamos allá aquí seguro que me va a salir peña, tío así que me ha dicho a mí mismo estoy oyendo como pasos a mí mismo vamos o o o o o o o o o música quita antes quiero ver si hay alguna otra a la de 3, 1, 2, 3 y y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me sacaré, pego! Vienen bastante, no sé si corre... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué antena ha salido? Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a salir corriendo y cuando nos cansemos, soltamos bengalas. No nos vamos a parar en coger mucha munición ni nada de eso. Vamos a partir de aquí. Vale, una, dos y tres. Soltamos munición y bengalas. Cogemos esto, cogemos lo otro y para adelante. Bien, suelta. Vale, y corre. Vale. Hicieron pedazos a causa del impacto. La tierra gimió. Ni siquiera se dio cuenta. Vale. Bueno, nos ha salido bien la jugada. Yo creo que si lo hubiésemos hecho enfrentándonos a ello, hubiésemos perdido mucho más. Vale. Vale. Te vamos a echar un vistacillo. ¿Viene peña? Sí, 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 sí. Voy a ver qué es eso, tío. Voy a cogerlo. Venga, la de tres. Una, dos, tres. Venga, bien. Vale, imaginaos que ahora podemos subir en el coche este. Vale. Vale. El venado, el venado. Pum. Y hay una nota. Trampa. No. Sí. No. Al final, Barry no iba a dispararle a Sara. Ambos lo sabían. En cuanto perdió la oportunidad de ir tras Wake, Barry le entregó el arma y se sentó en el suelo, protegiéndose el rostro del resplandor inmisericorde de la sala. No creo que vuelva a verlo nunca más, dijo con un hilo de voz. Sara no podía enfadarse con él. Además, era muy probable que tuviera razón. No tenemos que ir por ahí arriba. Y acabo de escuchar cuervos. O eso me ha parecido. No tenemos que ir por ahí arriba. Sí, por aquí. Vale. Esa va a entrar otra vez Hace cosita diabólica Vale, aquí no hay nada Por ahí dice que por ahí Y aquí Que habrá Tengo que tirar por ahí Y ahora viene la mitiquísima No, mira, pío Ah, chaval Ah, chaval Tengo un ruido por ahí Es que escucho los pasos Me rayo porque pueden ser Mis propios pasos o no Todos los que Entren deben acudir Al jefe De recinto No quiero que me mate nadie Todos deben firmar una dispensa De responsabilidad civil Antes de entrar en el recinto Si busca una pieza determinada Pídala primero Si desea Servirse usted mismo Traiga sus propias herramientas Use ropa de seguridad Peligro La chatarra apilada Puede desmoronarse Zona peligrosa No, no, no Lo sabía, tío Lo sabía, tío Tío, chulo. ¿No puedo salir por aquí? Sí. ¿Se ha abierto la cancela? Sí. Voy con esto o con aquel. Ya que lo tengo dispuesto. Justo delante. Hola monger. ¿Una refinería? ¿Qué me cuentas? ¿Dónde tengo que ir? ¿Aquí? No sé si es aquí. Vamos a probar. Aquí me va a salir un notar. Ah, no. Mira ahí. Papel. A ver. Sane le arrancó el corazón, pero no murió. El ser que llevaba el rostro de Barbara le seguía cantando vaciedades con ternura, ofreciéndole azúcar envenenado. Se puso el traje y desató al monstruo de la silla. La cosa se retorcía débilmente entre sus brazos, pero él no cedió. Salió del embarcadero y penetró en las aguas oscuras un destello de luz que bajaba hacia un fondo que nunca llegaba. ¿Qué? ¿Qué? ¿Este de qué es? Ah, son pilas. Vale. Vale. Punto de control alcanzado. Y yo creo que lo podemos dejar aquí, gente. Me parece un buen sitio, un buen momento, un buen lugar. Y... Así que nada. Lo dejamos. Muchísimas gracias a los que os habéis pasado. Espero que lo hayáis pasado bien. Que os guste a los que lo veáis en un futuro. Y nada. Nos vemos en la próxima. ¿Vale? Venga, un saludo. ¡Hasta luego!